Bailamos enamorados Mil amores, mil amantes, mil poemas ¿Cómo olvidar esto que estoy sintiendo ahora? Aquí en mi cama, cuánto te extraño Si supieras las madrugadas en mi soledad Tantas veces he deseado y he pensado Atrévete, hazlo otra vez Si te vas de una vez a la mezcla Alégrate de mí Coseteado y mentes más expuestas en tu vida Que me hacen sufrir No imaginas las veces que te he fumado Y yo pienso en ti Ya no aguanto ser el otro en tu vida Y me hace sufrir El contento de mí Quiero que tú eres un amante real Que solo te usa y no te vuelve a buscar Que no te dan su cariño sincero Saca ese del pánico, te muerde el celo Esa es la vida que según tú mereces Llena de luz y no valores lo que sientes Ni lo que tienes que diré de qué careces Si te hago falta ya no quiero que regreses Recuerdo aquella noche cuando te llevé a la cama Desnubré todo tu cuerpo mientras tus besos rogamos La bebida y el cigarro, el sentido se la da Poco a poco despacito entre tu alo Decidí buscarte un cuerpo en otra piel Otra piel bebé Como un pelo sin dueño siendo infiel Siendo infiel Estoy loco tras de ti Bebo en alta piel sentir Desnudarte es lo que anhelo otra vez Si te vas de una vez a hablar de claro Alégate de mí Solo háblame claro Ya no inventé más excusas en tu vida Porque me haces un día Bailemos enamorados de esta canción Pa' que te acuerdes de mí Pa' que te acuerdes de mí Bailemos enamorados de esta canción Pa' que no te olvides de mí Pa' que no te olvides de mí Mami, la canción bailará Que la cintura voy a ganártela Toda la gente olvidará Y tu boca apretómela A ver qué se inventa Yo sé que a mí estás atenta Córreme un espacio en tu agenda Tú y yo me gasto hasta lo de la tinta Quiero estar contigo hasta los noventa Y te muestro besitos de eso Y otro, y otro Y uno solo me parece Poco y en tu cara noto Que quieras me beso de eso Y otro, y otro Aquí no hay más nadie que nosotros Bailemos enamorados de esta canción Pa' que te acuerdes de mí Pa' que te acuerdes de mí Bailemos enamorados de esta canción Pa' que no te olvides de mí Pa' que no te olvides de mí Bailemos enamorados de esta canción Pa' que no te olvides de mí Pa' que no te olvides de mí Pa' que no te olvides de mí Esta noche yo te voy a complacer Dime tu nombre Pa' que no te olvides de mí 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 Bien fresita pero fuma Pide champán después de la luna Pa' que no te olvides de mí Pa' que no te olvides de mí Tiene piquete como ninguna Bien fresita pero fuma Pide champán después de la luna Pa' que no te olvides de mí Y le dijeron La bella Pensó a bailar Mañana quiere ir pa'l bote Pa' que el sol Ese cuerpito lo azote Ponde en boca Quiere que todos noten Que andan soltera los poques Bien fresita pero fuma Pide champán después de la luna Ponle Hawaii de Maluma Tiene piquete como ninguna Bien fresita pero fuma Pide champán después de la luna Ponle Hawaii de Maluma Yeah Ya dijo que está soltera Se vistió y le dijeron Está bella Que ella sonrió porque está soltera Se vistió y le dijeron Está bella Pensó a bailar Es el amor Es el amor Es el auténtico Reggie el auténtico Hey Bien fresita pero fuma Baila en vos Míramelo a luna ¡Suscríbete al canal!